Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, hoy vamos a estar tirando las cartas por Independiente vs. Defensa y Justicia por la Superliga Argentina. Este partido se va a jugar el viernes 20 de agosto, así que nada, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, vamos a sacar tres cartas para Independiente. Tres cartas para Defensa. Bueno, la primera carta de Independiente es 9 de oro. Bueno, Independiente va a tener algunos problemas, sobre todo en el primer tiempo. Defensa puede ser que lo ataque o no lo deje hacer su juego, pero va a tener algunos problemas que, bueno, que va a tener que resolver. Que resolver puede ser un problema, puede ser un gran problema para Independiente. Vamos con la primera de Defensa y Justicia. Es el día de copas. Vale, sale a Defensa, bueno, habla de noticias favorables a Defensa. Vamos con la segunda carta de Independiente. El 4 de Espada. Bueno, una carta negativa de mentiras en el partido, engaños, traición, dificultades. Pues, pues, puede que lo perjudiquen Independiente. Puede ser que lo perjudiquen Independiente. Vamos con la segunda carta de Defensa y Justicia. El 7 de basto, bueno. 7 de basto. Habla que a lo primero que va a costar encontrar el gol de la defensa, como que le va a costar encontrar el gol de la defensa y justicia. Y vamos con la última de Independiente. El 7 de copas. Bueno, esta carta representa la felicidad. Va a pasar por algún momento de felicidad de Sala Independiente. Y vamos con la tercera carta de Defensa y Justicia. El 4 de oro, bueno. Va a crear muchas, sobre todo en el final, va a crear muchas oportunidades de hacer un gol de defensa, atacando y jugando bien. Defensa. Bueno, a ver. Tenemos dos cartas negativas para Independiente. Y si bien esta no es positiva, bueno, tiene el basto que lo está, en este caso lo está favoreciendo, le está favoreciendo el basto a Defensa y Justicia. Bueno, puede que, primero lo va a jugar mejor Defensa y Justicia, el primer tiempo, seguramente casi todo el primer tiempo. Y ojo con alguna injusticia del lado de Independiente. Puede que el referido favorezca a Defensa y no sé, puede ser que haya de ahí un penal o un tiro libre que sea muy probable el gol de Defensa y Justicia. Para mí este partido de la Superliga Argentina le va a ganar Defensa y Justicia. Bueno, se ve que por la mínima, por la mínima lo va a ganar Defensa y Justicia, 1-0 lo va a ganar, 2-1. Sí, puede llegar a ser, puede llegar a ser 2-1 ya que me sale un, que va a tener algún momento de felicidad, de Independiente, como que va a poder alcanzar a hacer un gol. Y me sale dos buenas cartas para Defensa, que, bueno, los boros representan muchas veces un gol y el basto que lo está favoreciendo a Defensa, que también podría llegar a ser algún gol. Y de ahí viene la noticia mirando hacia el basto, ¿no? Y ya está, dos cartas muy buenas. Así que para mí gana Defensa. Entonces, Youtube, si les gustó el video, espero que les de me gusta, que se suscriban, que acción a la campanita para que Youtube le veas con su nuevo video. Y bueno, nada, muchas gracias, hasta el próximo video. Chau.